hola qué tal muy buenas tardes de una vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de virgo para la primera quincena del mes de julio vamos a ver virgo que es lo que viene para ti en esta quincena que cuál es el mensaje que te dan las cartas estamos trabajando con un nuevo tarot es el tarot egipcio y si no me equivoco está si te interesa si te gusta lo puedes encontrar en la descripción y creo que si no me equivoco tienes el link para adquirirlo obviamente lo compro por alguna aplicación y vamos a estar viendo qué energías vienen para ti virgo en esta primera quincena de julio o igual cuando estás viendo este vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje entonces vamos a ver lo que te dicen tus ángeles tus guías tus guardianes para estar en este periodo porque entonces vamos a ver vivo presente hay que vivir el presente virgo y no hay que estar volteando hacia atrás no hay que estar para mucho él el 6 de oros que me están diciendo es una persona que de alguna forma está como cambiando su suerte está cambiando su futuro está cambiando obviamente estás como muy enfocado en vivir el presente en vivir aquí el ahora y eso es bastante bueno que dejes de voltear hacia atrás es como de alguna forma te están diciendo que confíes en lo que está pasando en este momento es lo que tiene que estar pasando de lo que tienes que estar viviendo en este momento virgo y todavía como que te siente un poquito inseguro con situaciones que tienen que ver con cosas sobre todo positivas están diciendo que estás como viviendo muchas cosas como de mucha suerte o como que te está yendo bien en alguna área de tu vida y como que de pronto llegó algo inesperado a tu vida y no sabes cómo manejarlo como que todavía no te la crees te están diciendo virgo que hay que enfocarse en el presente hay que disfrutar lo que estás haciendo lo que estás viviendo lo que estás sintiendo hay que enfocarse en el aquí en el ahora que vamos a ver justicia justicia está de tu parte me habla mucho de tiene que ver con pues vaya con la justicia alguna persona el signo de libra o igual como que tu suerte cambió que la justicia está de tu lado y arcángel miguel está de tu lado también estás como liberando muchas cosas estás siendo más valiente de lo que de lo que eras o de lo que requerías para hacer cambios en tu vida estás enfrentando muchos muchos cambios y sobre todo muchas cosas muy bonitas yo siento que algo que tiene algo que tiene que ver con una pareja que una pareja con un matrimonio estás como pensando mucho en el matrimonio o estás pensando mucho en tener pareja o incluso yo es ya estás viviendo en pareja y me habla mucho de situaciones donde estás como muy bendecido por por la barca en miguel vaya arcángel miguel en todo su esplendor te está ayudando a que vivas el presente y sobre todo creo que está trayendo muchísimos regalos con respecto a la justicia divina es como si hubiera hubiera habido un cambio o fuera a haber un cambio vaya en esta quincena cuando estás viendo este vídeo de un cambio como de fortuna incluso un cambio de situaciones que tienen que ver con el amor con el dinero sobre todo siento que algo relacionado con las relaciones puede ser amor o incluso con las relaciones laborales también por el dinero porque la primera carta nos habla del dinero que hombre malo hay que tener mucho cuidado en las cartas por opulencia la noche a ver situaciones que tienen que ver con hombre malo me habla mucho de hombre de espadas rey de espadas perdón y puede ser una persona y es que voy a sacar la carta que te corona para tener más claridad lo que pasa es que me habla que si estás como haciendo o queriendo hacer las cosas bien pero hay algo que no has visto porque la justicia tiene los ojos vendados y por lo tanto hay algo que no has visto quiere decir que se está saliendo con alguien una persona libre sobre todo me marca libra pero puede ser también géminis o puede ser también acuario y una persona que es como muy misteriosa puede estar lo que presa es que siento como que tú trabajas mucho de noche tengas un trabajo de noche te gusta mucho la noche están diciendo hay que checar los astros y estás como viviendo una parte sobre todo relacionada con el dinero pero siento que hay un hombre interesado en lo que puedes generar ok y siento como que es un hombre que te habla muy bonito porque es sabe manejar la comunicación sabe manejar las palabras que incluso puede llegar a como a manipular te como a si si vaya manipulación donde solamente se está interesando en lo que puedes generar porque que me habla mucho del oro la opulencia e incluso que me habla mucho de pleitos no esto es con relación sobre todo al dinero que es como si estuvieran como si esta persona fuera muy interesada en lo que te puedes sacar y está como buscando aquello que como una relación de conveniencia aunque puede ser un poco disfrazada vamos a sacar la carta de de la corona para ver qué energías vienen con respecto a esta persona crimen una injusticia estás viviendo una injusticia virgo crimen e injusticia asegúrate que todo lo que hagas sobre todo si estás con alguien asegúrate que esta persona no tenga familia y no tenga pareja y me habla mucho de una persona que no ha hecho las no ha arreglado su vida todavía trae muchas cosas ocultas trae muchas aquí está de muchas cosas ocultas como que va de alguna forma es una persona que no sabe trabajar sus emociones que no sabe trabajar como que trabaja mucho la realidad de la mente y nada más busca sacarle provecho a las personas que están a su alrededor que si te están diciendo presente hay algo en tu presente que requiere atención la justicia y es que curiosamente sólo la justicia y sale el crimen el colgado ok me habla mucho de un crimen algo que está que está pasando en tu vida que es injusto para ti que no debería estar pasando pero sin embargo está pasando y creo que lo estás disfrutando me habla mucho que si estás buscando pareja o si tienes pareja o si estás con alguien hay algo que no se ha hecho con relación a la justicia por ejemplo una persona que puede estar en otra relación que tú no sabes en algo que tiene que ver con una persona que no se ha divorciado una persona que está haciendo como una especie de fraude también y donde incluso puedes llegar a meterte en líos legales si estás con con él o con ella y una persona que puede incluso atraer problemas con exparejas o con parejas porque te digo aquí están pleitos están pleitos pleitos por dinero por ejemplo si estás con alguien que tiene propiedades o que tiene dinero vaya que tiene un buen trabajo y esta persona tiene pareja y tú estás como la tercera persona el amante o la amante o que dices esta persona ya no quiere a su pareja pero no se han separado no se han divorciado y va a haber muchos pleitos de dinero y aquí también me habla mucho hombre malo significa y que tiene que ver con una persona fría que solamente piensa en sí mismo sobre todo y no sabe cómo arreglar y como que piensa mucho en puede ser lo material puede ser no se preocupa en qué problemas te puede meter en muchas situaciones y yo siento que aquí está el arcángel miguel mucho contigo pero no estás viendo como con claridad hay algo que te falta ver virgo con claridad porque si te están diciendo es algo relacionado con una pareja búsqueda de una pareja salir con una persona estar con una persona hay algo oculto porque están los astos los astos te hablan mucho de que consultes a una persona que sobre todo astrología o tarot porque hay ciertas injusticias y obviamente también una carta astral te puede servir mucho una lectura de tarot te puede servir muchísimo porque si te están diciendo tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo porque la carta del crimen la carta del crimen en tu lectura corona de tu lectura en esta quincena te puedes estar enterando de algo injusto para ti ok y esa situación tiene que llegar para que tú aprendas ok tienes que verlo con los propios ojos para que tú aprendas y sobre todo te están diciendo este presente que tú estás viviendo tiene que pasar porque tienes algo muy importante que aprender y sobre todo tienes que abrir los ojos por eso es que la justicia que está es una situación donde no hay un equilibrio pero no lo has visto porque te sientes creo que se trata mucho de amor de relaciones de amor o incluso relaciones también económicas en tu trabajo con algún socio y con alguien con quien tengas un trabajo un negocio personas que te están ayudando en algo hay algo que no has visto todavía ok y como te digo hay una persona me habla mucho libra pero también puede ser géminis libra o acuario quien te esté y llamando pero quien esté ahí a tu lado que es una persona como una persona mala puede ser ojo con esto puede ser un hombre o puede ser también una mujer con energía masculina es decir como que muy energía de lucha de guerra ok y que expresa muchísimo y aquí se te están diciendo algo relacionado con parejas hay que poner atención es algo de tu presente es algo que incluso no tiene ni tres meses que está pasando que si te sorprendió pero es algo que tienes que ponerle atención porque si no te puede crear problemas mucho cuidado con las injusticias y mucho cuidado con esto porque esa persona si estás conociendo a alguien o si ya conoces a alguien o si te proponen algo tiene que estar todo bien sustentado porque si no puedes meterte en líos hasta legales ok hasta aquí el vídeo es para que te haya gustado si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego